¡Hola! ¿Qué tal? Pensé que no llegaría tiempo para saludarte. Pero aquí estoy. ¡Salvador! ¡Muy feliz cumpleaños! Y yo, Cajon, líder de la Guardia de León, te invito a celebrarlo juntos con un gran rugido. ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Y así se hace! ¡Que tengas un día imbunga creíble! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!